Hola, muy buenas tardes. Este día de hoy queremos presentarte nuestra vitamina C de Cheronabel. Nuestra vitamina C está hecha a base de pulpa de arándano, pulpa de fresa, ácido absórzico, vitamina B, por mencionar algunos. Es un poderosísimo, poderosísimo antioxidante que evita que nuestra piel, que nuestros huesos, que nuestro cabello, todo se acelere el envejecimiento. Es decir, lo va adentrando un poco a poco. Hoy te vamos a mostrar un ejemplo de cómo funciona esto. Vamos a tomar un poco de agua. Agua normal. Vamos a vertir un poco de agua acá. Y recuerda que estamos todo lo que ingerimos todos los días. Vamos a aplicar un poco de esta sustancia, que sería lo que es el refresco, las lituras, todas las azúcares, todo aquello que contribuye o ayuda a que nuestro cuerpo se vaya oxidando poco a poco. ¿Vale? Vamos a revolver un poco de esto. Vamos a echarlo un poquito para que se vea. Aquí me falta el extra, ¿no? Y posteriormente lo que vamos a hacer es meter una tortilla. ¿Te das cuenta cómo está? Eso es lo que ocurre cada vez que nosotros comemos, ingerimos, el refresco, todo esto. ¿Te diste cuenta? Pues sí, exactamente. Parece un pulmón, ¿verdad? Vamos a hacer un poco del experimento. Mira, la que voy a poner acá. Tomo una pastilla de nuestra vitamina C. Y la voy a triturar. Esta es la pastilla de pelo rosita. Tiene un sabor ácido, muy ácido, por cierto. Lo único que hay que hacer es triturar, 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 a modo de que nuestra pastilla quede perfectamente. Y vamos acá. Y una vez más, vamos a revolver esto. Metemos nuestra pastilla. Y vamos a ver qué pasa. Si te das cuenta, cómo la va limpiando, cómo va quedando, y que está limpiando nuestro organismo. Esto es lo que puede pasar con tu organismo. Irlo limpiando, irlo desintoxicando de forma constante, paulatina, para que tu salud y tú te sientas súper bien. Acuérdate que también se la puedes dar a los pequeños. Los pequeños nos toman de hecho una. Y evita que se enfermen. Evita que todas esas malestades de cambios de temperatura los fortalece y las arregle. ¿Vale? Bueno, aparte sería todo. Que tengas una excelente tarde. Recuerda, puedes solicitarla con tu distribuidor independiente de Shellona Bell. nuestras pastillas de vitamina C. De la línea Shellona Bell. Que tengas excelente tarde. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video